Tino Asprilla, Nairo Quintana, Katherine y Barwin, entre otros, envían carta al presidente Petro para solicitar la articulación de una mesa nacional de deporte. Estos deportistas mostraron su voluntad de apoyar la evolución del deporte en el país. En las últimas horas se conoció una carta enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, firmada por varios deportistas, donde destacan Katherine y Barwin, Faustino Asprilla, Nairo Quintana, Juan Sebastián Cabal, Robert Farad, París Mondragón, Yojairo Trelles, Santiago Botero, Josimar Calvo, entre otros grandes deportistas del país. En la misión a los deportistas que firmaron la carta le quieren expresar al mandatario y afán y empeño y querer colaborar y ayudar en el campo deportivo del país. Colombia ha venido cosechando con inmensos esfuerzos un destacado papel en la comunidad deportiva internacional. Deseamos mantener ese protagonismo con mejores y mayores resultados para orgullo de los colombianos, dicen los atletas. Los firmantes explicaron que la actividad deportiva requiere y necesita de un gran esfuerzo institucional y presupuestal para consolidar las buenas actuaciones y lograr mejores resultados que, según los deportistas, se han visto aplazados por falta de conciencia sobre la importancia del deporte en la búsqueda de la paz en Colombia. El deporte sin duda, junto con la educación, la salud física y mental, son los mejores antídotos para que nuestros niños, jóvenes y adultos ocupen su mente y corazón en estas actividades, agregaron. Es por eso que con miras a desarrollar de mejor manera el deporte nacional, estos deportistas le han solicitado muy amablemente al presidente la articulación de una mesa nacional de deporte. Con el fin de aunar esfuerzos para la democratización del acceso de la población al deporte, la recreación, la actividad física donde pueda participar todo el sector y así encaminar el proceso de planeación que refleje un deporte más social, más educado, incluyente y con el cual estamos seguros veremos miles de ídolos en formación para las nuevas generaciones, culminaron los deportistas en la misiva enviada al presidente Gustavo Petro.